le cabe. Ahora, Amalia recién le preguntaba a Flavio cómo hace con su hijo, con todos estos temas, vos tenés dos puntas, ¿no? Una crea adolescente y un nene chiquito. ¿Cómo la estás manejando como madre? Con el aislamiento, las clases. Sí, al principio fue como duro, sobre todo para ellas. Bueno, Uma ahora en este momento está en clases. Uma tiene clases del horario habitual, ella va de 8 de la mañana a 4 y 20. ¿Y cumple? Sí, ella corta la 1 para, sí, yo la despierto todos los días 7 y 20, ella corta ahora la 1, almuerza, y a las 2 arranca de nuevo hasta las 4 y 20. Tiene clases virtual, con los profesores de cada hora cátedra que se conectan y todos los alumnos en la pantalla y tiene clases normalmente. Y bueno, el Roque, es Roque. Se porta mal. ¿Qué sé yo? Hacemos lo que podemos. Es Roque, no sé qué decir. ¿Cuánto tiene? Bueno, es muy intenso, él es muy inquieto. Tres años. Tres años. Claro, está intenso, intenso. Pero igual está intenso, yo siempre doy gracias, por suerte uno vive en una casa grande, tengo la posibilidad de tener un espacio verde, de tener Netflix que ellos tienen en su cuarto, su tele, o sea, gracias a Dios nosotros tenemos esa posibilidad que no es la de todo. Claro, recién Flaño nos contaba, por ejemplo, que él es anti-jueguitos, dibujitos todo el día y ahora le está permitiendo, ¿no? Porque los chicos se aburren también cuando están acostumbrados a otra vida, de salir, de ir a ver amigos, de ir a un club, no sé. No es deporte. No es lo mismo estar todo el tiempo encerrado en la casa durante tanto tiempo. ¿Vos fuiste flexible en algo? No, yo siempre soy de realidad flexible en todo, lo único que, bueno, por ejemplo Roque quería salir a la calle a andar en bicicleta y se me escapó un par de veces y le tuve que explicar y no lo entendía, no entendía que no podía salir a andar en bicicleta. Pero bueno, un día pasó justo la guardia y le dijo que nos metamos adentro y a mí me sirvió para que él vea que no se puede salir y que vino alguien con más autoridad a retarnos, entre comillas, y ahí entendió que no se podía salir, entonces no salimos, no sale, pero bueno, para los chicos. ¿Ya tiene novio? No. Todavía no. Yuma mucho no cuenta, pero bueno, está en una etapa pre-adolescente. Entonces ya es la edad de los primeros novios. Bueno, está en una etapa también. Sí, sí, está más que nada con las amigas. Los chicos que están en esa etapa se les cortó la mejor parte. No pueden hacer nada. La parte más divertida. Pero como ellos tienen la tecnología y están todo el tiempo con TikTok y las videoconferencias, están todo el tiempo como con... Que un beso. No, ya sé, no. Nosotros no somos de la época de TikTok. Igual no, no tienen. ¿No? ¿Estás segura? No sé si se da beso, no lo quiero saber. Cuando yo decía que no en la radio, me cargabas con Lola, me decía, dale, debe hacer cada cosa que no haces, y ahora vos negás el beso, ¿ves cómo somos las madres? Ella se reía de mí cuando yo decía, Lola no dio beso. No, igual. Y le tocó. Es verdad. Y Lola con el... Igual le pregunté, le digo, vos... Lola, todo es por Facebook. Le pregunté si chapaban. Claro, ¿y? ¿Y te preguntó qué es chapar? Y le dijo que no, que piqué... No, no, me dijo, no, chapar no, piqueamos. Ah, piqueamos, ahora es piquear. O sea, ella empezó a piquear. Mirá cómo la tiene indignada y ella misma decía, vos sabés las cosas que debe hacer Lola. Y yo sufría con lo que me decía Amalia. Como es más joven, digo, ella sabe más. Amigas malitas.